Luciana Salazar, muy enojada con la prensa, hablan de más e inventan cosas dolorosas. Luciana Salazar está muy enojada con la prensa y lo hizo saber en una entrevista radial este sábado. Parece que a la rubia le han molestado algunos comentarios de los periodistas con respecto a su maternidad y no se los dejó pasar. . Me han criticado tanto desde que decidí ser mamá pero un poco piel de elefante tengo. . 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 Tengo óvulos y embriones congelados porque el día de mañana si Dios quiere y se da, tendré otro hijo, si no los donaré. Por ahora no me corre el calendario biológico. En cuanto al amor, expresó, No siento que haya sufrido por amor, siento que pasé momentos difíciles, no sé. Quizás el gran amor me espera, pero no tengo ganas de hablar. Enamorarme me pude haber enamorado, pero el gran amor de mi vida no sé si llegó. Matilda es hija única, pero tengo óvulos congelados porque. . Luciana Salazar maneja su vida entre su hija Matilda y la conducción de Chismoses, por Net Televisión. . . La modelo y conductora aseguró que recibió muchas críticas cuando decidió ser madre, pero que se acostumbró a los malos comentarios. . 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 ¿Cuál es el centro de varias críticas? Es el centro de varias críticas, primero sobresalió por sus curvas, más tarde se sometió a varias cirugías y se mostró notablemente cambiado, protagonizó polémicos romances y ahora, sorprendió con un maternidad. ¿Cuál es el centro de varias críticas? Sin dudas, se trata de Luciana Salazar, la blonda es una de las figuras que más opiniones divididas recibe. ¿Cuál es el centro de las críticas? En esta ocasión, ella fue a un programa radial y habló de su presente, de Matilda y sobre todo fue muy sincera a la hora de hablar de los duros comentarios que recibe sobre su vida. Luciana reconoció que siempre fue muy criticada por los medios, sobre todo desde que decidió ser mamá a través de la subrogación de vientre. ¿Cuál es el centro de las críticas? Me han criticado tanto desde que decidí ser mamá pero un poco piel de elefante tengo, reconoció a Catalina Dluji en Agarrate Catalina por la 1110 barra radio de la ciudad. ¿Cuál es el centro de las críticas? ¿Cuál es el centro de las críticas? Hablan de más, inventan cosas dolorosas, a nadie le gusta, a mí siempre me dieron, la verdad que no fueron muy buenos conmigo, yo siempre fui muy amable. Fueron duros, inventaron cosas y aún a esas personas que me criticaron yo no he dejado de darles notas, conmigo han sido un poco crueles, manifestó la famosa. Más tarde, la conductora de Chismoses se animó a hablar de su maternidad. . Como mamá estoy bastante bien, pensé que iba a ser mucho más obsesiva y la verdad es que estoy muy relajada. . Ahora Matilda es hija única, tengo óvulos y embriones congelados porque el día de mañana si Dios quiere y se da, tendré otro hijo, si no los donaré. Por ahora no me corre el calendario biológico. . Para cerrar la nota, Salazar no pudo esquivar la pregunta sobre su vida amorosa, aunque ella no quiso brindar demasiados detalles. . . No siento que haya sufrido por amor, siento que pasé momentos difíciles, no sé et quizás el gran amor me espera, pero no tengo ganas de hablar. . . . . . . . . . Las tiernas postales de Matilda Salazar en su superauto de juguete. . . Luciana Salazar enterneció a sus seguidores de Instagram al publicar una serie de imágenes de su tarde de domingo. . . . Luego de sus vacaciones por Estados Unidos, que incluyeron una visita a los parques de Disney en donde Matilda conoció a Mickey, la conductora de Chismoses volvió a su casa de Nordelta. . 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